El nuevo híbrido cenozoico llega al parque, Ludia ha hecho una combinación muy interesante ¿Cuáles son los dinosaurios que creéis que ha utilizado? Bueno, los dinosaurios, los cenozoicos que ha utilizado ¿El Elasmoterium y? ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World El juego, esta vez con nuestro primer híbrido cenozoico Que está a punto de llegar a Jurassic World Esto lo estaréis viendo el domingo, yo lo estoy grabando esto el sábado ¿Y cuál es el tema? Ya sabéis que yo siempre grabo las cosas un día antes por el tema del trabajo Y no sé si ya hoy, domingo, habrá salido el Mamuterium Que creo que es como se va a llamar este increíble dinosaurio cenozoico, ¿vale? Un avance híbrido, como pone ahí Ya sabéis que este híbrido cenozoico no es el mismo que el que teníamos anteriormente Que si no me equivoco iba a ser una mezcla del Megaloceros con el Indricoterium Creo que se llama, creo que se llama el otro Creo que iba a ser una mezcla del Megaloceros, ¿vale? Que es este, este híbrido cenozoico O sea, este híbrido Este, esta criatura cenozoica, ¿vale? Y luego sería una mezcla con el Indricoterium Que es este de aquí, creo Sí, eso es Que sería una mezcla con el Indricoterium En principio, nosotros pensábamos que iba a ser el primer híbrido Pero no, Ludia nos ha sorprendido y ha sacado a un nuevo híbrido cenozoico Que puede ser una mezcla entre lo que parece ser el Asmoterium, ¿vale? Que hace poco puse en Twitter una recomendación sobre este, sobre el Asmoterium Eh... puede ser una mezcla entre el Elasmoterium Y luego ha habido mucha controversia Yo quiero que me dejéis en los comentarios Con quién creéis que van a híbridar al Elasmoterium Porque esos colmillos de ahí yo creo que son bastante característicos Pero hay mucha gente que dice que puede ser Mirad, voy a poner al Elasmoterium si puedo, aquí está ¿Vale? Va a ser un híbrido entre el Elasmoterium Y luego hay mucha gente que dice que es posible que sea híbrido de alguno de estos jabalís Porque los jabalís, como podéis ver, tienen como colmillos por ahí delante ¿Vale? A ver, por ahí delante Luego a ver si hay algún otro jabalí por aquí Este también, el entelodón ¿Vale? Este los tiene para abajo Pero bueno, no habría mayor problema Entonces quiero que me dejéis en los comentarios Cuál creéis que va a ser la combinación Y yo os la voy a decir ahora mismo La que yo creo que va a ser, claro Que no tiene por qué ser la mía, pero bueno Oye, se ve súper bonito así, ¿no? Estos como son de sabana Y los que son de glaciar tienen... Sí, tienen como más frío ahí Qué feo es este, ¿no? El Stitch este gigante Madre mía A ver, ¿este? El Andrew Sarkus Deberían dejarnos poner nombres a los bichos estos, la verdad El Anfición, otro igual Qué bueno Bueno, espero que ya me lo hayáis puesto en los comentarios Porque creo que obviamente el que va a ser una mezcla Entre el Asmoterium Para crear al nuevo híbrido Va a ser el Mammoth De hecho, en muchos foros también se ha dicho Y en muchos sitios Creo que también me lo habéis dejado vosotros en los comentarios algunos Que se va a llamar Mammuterium ¿Y por qué creo que va a ser un híbrido del Mammoth? Aparte de porque el Mammoth es el primer Cenozoico Que nos han sacado, ¿vale? Creo que esos colmillos son bastante característicos Y no podrían ser de ningún jabalí, la verdad Creo que va a ser el Mammoth El que va a ser el... El nuevo... Desencadenante del nuevo híbrido, ¿no? Lo único malo... Ah, sí, sí que tengo más Mammoths yo por aquí luego A ver si tengo más Ah, bueno, pero podría desbloquearlo Miran, no tengo al Ornitoterium este Es una pena porque como luego empiecen a sacar bichos de estos De híbridos Ah, bueno, el Diprotón ya lo tengo Y el Megistoterium también, creo El único que no tengo es al Arctodus Jeh, 54 voy a... Voy a gastarme yo ahí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Están estos como locos, ¿eh? Ahora mismo hay que gastemos dinero los de Ludia Pero bueno Bueno, pues vamos a hacer alguna combinación Después de ya haber visto esto A ver A ver qué combinaciones uso por aquí Que me habéis dejado Me habéis dejado muchas veces cuál es vuestro híbrido favorito Mirad, aquí está Vamos a usar una combinación que es de Derian y Sergio Ríos Que me dice Blister, porfa, usa mi combinación Que es Alfonso Alfonso con H Además me pone L, ¿eh? Alfonso con H A ver Alfonso, ¿dónde está? Pam, 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 pam ¿Dónde estás, Alfonso? Uy, qué malo es Alfonso, ¿no? Está súper Está súper lejos Alfonso El Indoraptor Y el Proceratosaurus A ver dónde está, aquí Perfecto Vale, pues vamos a ver qué tal se nos da esta combinación, ¿verdad? Porque No sé El Indoraptor y el Proceratosaurus en el mismo Me da un poco de miedo, la verdad Ah, pero bien, bien, bien Alfonso nos va a venir muy bien aquí Vamos a ver qué te cuentas Alfonso Vale Yo creo que podríamos haberle atacado Pero como no lo vamos a matar Prefiero pasar un poco Buah, qué miedo da el El Supranotitán, ¿no? Tiene unos ojos demoníacos, la verdad Da muchísimo miedo Vale, nos ha atacado con uno Vamos a ver ahora Perfecto ¡Pah! Vale, por lo menos nos hemos eliminado Uno de los peligros más grandes ahora mismo Porque el Indominus Rex en realidad Es algo peor que el Supranotitán Ya que el Supranotitán era el nivel 40, ¿vale? El Indominus Rex está el 21 solo Así que bastante bien Vale, perfecto Cuatro ataques Madre mía, tú Madre mía la que me ha hecho Vale, lo bueno Del Indoraptor es que De un ataque al Indominus Rex Lo vamos a matar Y luego vamos a tener Los otros tres para guardar De hecho En el siguiente turno Tampoco voy a matar al Al Priotrodon, ¿vale? Porque quiero matarlo Con el Proceratosaurus Entonces vamos a guardar Cuatro y tres Cuatro de guardar Y tres de defensa A ver Así Y así Perfecto ¡Wow! Luego me dicen por ahí Un reto bastante chulo Yo creo Bastante, bastante Bueno, perfecto Me va a matar, ¿no? ¡Uh! ¿Por qué poquito? Pues lo siento, amigo mío Pero no vas a poder Derrotar al Proceratosaurus Bueno, no vas a poder Derrotar al Indoraptor Porque sacamos al Proceratosaurus Vale, ahora me han propuesto Un reto que está bastante chulo Que yo creo que os va a gustar Bastante Que es del Gran Vaporeon Shiny Blue Fox 04 Uno de los moderadores Que tenemos en el canal Y creo que está Muy, pero que muy bien El reto Ahí está Ganamos con el Proceratosaurus Con el unicornio pavo Vale Perfecto Vamos a ver Nos va a tocar algo de comida Genial Bueno, ya habéis visto Que yo ahora mismo Estoy bastante a tope Con el tema de la comida ¿Vale? Como veis Tenemos muchísimo ahora mismo Voy a comprar un poco más Para tener más Y bueno, siempre me vengo aquí Porque suelen tener cosas buenas Aquí tenían bastantes Cosas de comida ¿Vale? Vamos a ver A ver qué otras cosas nos dan Mirad Esto siempre me viene bien Yo creo que los edificios Que tengamos siempre Hay que venderlos por comida Eso está muy claro A ver Vale Esta carta también Sí, sí Por medio millón de comida Siempre Puntos VIP por dinero Bueno, bueno No necesito el dinero Pero bien Está bien Y no tenemos nada más Ahora mismo ¿No? Mira, hemos cambiado puntos Ya nos están dando Vamos a cambiar Vamos a cambiar dinero Por puntos VIP No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido lo que he hecho Pero bueno No pasa nada Vale, pues entonces Vamos a ir con la combinación Que me decía El gran Vaporeon Shiny Que no es una combinación Que es un reto en realidad Que me pide A mis mejores híbridos Pero al nivel 10 Que me ha visto Que tengo unos cuantos O mejores híbridos O dinosaurios A los mejores híbridos Y no super híbridos Vale Mirad Aquí tengo a un híbrido Aquí a otro Del nivel 10 Y el Cerasinosaurus Voy a poner al Segnosucus Más que nada Porque creo que así Teniendo una combinación De De bichos así Yo creo que está bastante mejor Vamos a ello Me gusta Me gusta el reto La verdad No me gusta Que sean el Metriofodon Y el Segnosucus Los últimos Porque son ahora mismo Los más débiles de vida Pero bueno No está mal tampoco Nos ha tocado Un Labridontosaurus Vale Vamos a ver Porque contra el Priotrodon Lo vamos a pasar Bastante mal Lo bueno de esto Es que si De 4 ataques Lo mato O sea De 3 ataques Mato al Priotrodon Creo que sí No lo he mirado Me arriesgo Me arriesgo Perfecto 300 más Hemos hecho de daño Vamos a ver Porque él va a tener Ahora 2 ataques No me va a poder matar Con 2 ataques Así que yo voy a aprovechar Y voy a guardar Mis 3 ¿Vale? Porque ahora mismo La mejor opción Que tenemos de ganar Es el Segnosucus La mejor opción Y la única Yo diría Perfecto Perfecto Que bien tío Vamos a ver Si le quitamos algo de vida Al Anquilodocus Al Payasodocus Bien Le vamos a quitar La mitad Que bueno Con el Segnosucus En realidad No nos vale para nada Dime que me atacas Con todo Perfecto Vale Pues en principio Deberíamos haber ganado ¿Vale? Lo único malo Que no sé cuánto daño Tiene el Labridontosaurus Y no se puede clicar Como el Jurassic World Para ver cuánto daño Tiene Pues vamos a usar Entonces Un ataque Bueno Nos vamos a defender Con 4 Que más da ¿No? Vamos a asegurarnos Y que no nos dé Ni un maldito ataque Por si acaso Imaginaos que ahora Tiene mil y pico De daño Que no tiene mil y pico Pero bueno Que bonito Es el Labridontosaurus Al nivel 40 Estoy por traerlo Al Al parque de Jurassic World En Ark Estoy por traerlo La verdad Porque está Muy pero que muy chulo Lo hemos rajado Totalmente Perfecto Genial Vale Entonces yo creo Que ya tenemos Todo ¿Verdad? Pues muy bien Chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos Like y comentad Y nos veremos En el siguiente gameplay Un saludo a todos Y a todas Y adiós